Paz y bien, querido hermano y hermana en Cristo, bienvenido a Evangelio, una palabra para vivir. Para este día, miércoles 7 de diciembre, escuchamos el Evangelio tomado de San Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo, Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos presenta el grito de amor de Cristo. Vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Es un grito de amor que quiere liberar al hombre de inútiles cargas, para ofrecerle un camino que sí pueda ser vivido por el ser humano, y que sí lo lleve hasta la meta. La carga, el yugo del que habla Jesús, según el contexto de este pasaje evangélico, es el cumplimiento de la ley, vivido en una relación de comercio, impersonal, que nada tiene que ver con la misericordia y conversión del corazón, y que impide la comunión con el Padre y con los demás. En cambio, Él nos presenta y ofrece un camino distinto, uno que sí permite la comunión con el Padre, es decir, el camino del discipulado. Jesús nos llama a ser sus discípulos, para no ser extraños sino hijos del Padre, y hermanos entre nosotros. Jesús nos quita cargas inútiles, y pone sobre nosotros el yugo suave y la carga ligera que, si los hacemos nuestros, nos indicarán el camino de la verdadera libertad. No se trata entonces de que, por arte de magia, Dios nos vuelva buenos, sino más bien capaces de vivir el don de la libertad, unidos a Él. Dios ha creado al ser humano libre, pero el ser humano libre, a causa de su condición frágil y de pecado, no siempre elige lo que le conviene. A veces se vuelve esclavo de sus pasiones. De hecho, cuando el ser humano elige caminos que lo alejan de Dios, lo hace creyendo que su elección es mejor que la que Dios le propone, que es un bien para su vida. Es ahí que la gracia de Dios viene en nuestra ayuda, nos da su luz para discernir bien y la fuerza para elegir el verdadero bien que nos mantendrá en la libertad. Es aquí también que toma sentido la ascética cristiana, las renuncias y las penitencias, es decir, nuestro compromiso por ser dueños de nosotros mismos, para no permitir que ningún mal, por muy apetitoso que se nos presente, nos engañe. El Adviento se nos presenta hoy como un camino de liberación para ser realmente libres en Cristo. Paz y bien. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.